Bueno, bueno Bueno chicos Así que estáis viendo este vídeo porque seguramente Estéis aburridos, eh Tranquilos porque yo he estado igual Hasta que me puse ayer bastante en serio Diciendo, vale Sergio, deja de sentirte fatal Contigo mismo, deja de sentirte una mierda Por tenerte al sofá y ponerte a ver películas Deja de sentirte mal por no saber que hacer Y ponte a pensar en una hoja Cosas productivas que puedes hacer en casa Para superar esta cuarentena y ya simplemente para cuando toquen Etapas así de estar más en casa porque no hay aprendiz O por lo que sea, tener cosas para estarte entretenido Tú contigo mismo, así que De ahí nace este vídeo, de ahí nace esta idea De con 15 ideas que me parecieron bastante guays Que les voy a enseñar y que a lo mejor voy a sacarlas Y eso, el objetivo de este vídeo básicamente es eso Cuando penséis, estéis aburridos y digáis ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago esta tarde? ¿Qué mierda? Antes de empezar a hablar mierda acerca de la hoja Y lo mal que estamos todos Tener esta lista de soluciones para decir Hostia, Sergio me ha dicho esto, a lo mejor me viene bien leer un libro A lo mejor me apetece hacer esto, a lo mejor me apetece hacer esto A lo mejor me apetece hacer esto, a lo otro tal Así que para eso hemos hecho este vídeo, así que espero que os guste Suscribiros abajo al canal Dar un buen like y comenzamos con el vídeo Tenéis estos que han puesto re-stock, por eso quería deciros esto Y aparte, no solo esto, sino que encima han puesto Un 40% con el código de guerrilla Y encima han regalado un mesh de audio feed La plataforma de audio sobre fitness y sobre Todo este tema, y una rutina en casa De power building, así que chicos Si queréis aprovechar esta pedazo de oportunidad Si tenéis alguna ganas de comprar un tipo auricular A buen precio, relación calidad-precio, batería brutal Estética, súper pequeñitos ¿Vale? Y todo ello Tenéis abajo en la descripción, tenéis el link Así que no me enreo más y empezamos con el vídeo En primer lugar chicos, leer libros Yo creo que no voy a decir nada más Yo creo que todo el mundo habrá pensado esta A ver, seguro que ahora muchos habéis escuchado aquí Que habéis pensado Pero yo les voy a dar mi toque Y mi punto de vista Y yo creo que pues hago este vídeo Y creo que hace falta Y es que leer libros no tiene que ser algo malo Tiene que ser como estudiar historia Leer libros tiene que ser algo que te entretenga Entonces, lo que te propongo yo es que tú cojas una lista de libros que te apetece leerte Todos los días, haya una vez al día que tomes esa decisión en tu cabeza De decir, vale, voy a leer ¿Cuánto? Pues no lo sé, depende del día Habrá días que no te apetece una mierda y le das una página o media Pero habrá otros días que te apetece un montón y le das 20 Entonces ahí está la diferencia ¿Y por qué todos los días? Porque así generamos ese hábito Porque así nuestro cerebro lo empieza a ver como una acción cotidiana Que sueles hacer entre tus acciones más hechas Y luego encima vas a hacer que te guste Porque vas a leer siempre la cantidad que tú quieras Segundo punto, ver YouTube y conocer creadores de contenido nuevos Hay mucha magia en YouTube que no está conocida Hay mucha magia que a lo mejor tú no conoces Pero que hay miles de personas que están disfrutando Y que tú también tienes que disfrutarlo Yo recientemente, os voy a decir una cosa He descubierto diferentes canales Y por ejemplo, algunos canales que os puedo recomendar que me parecen brutales Jaime Altozano, por ejemplo Me parece un artista increíble O sea, me parece brutal Y de hecho la colaboración está subiendo vídeos cada dos días O sea, está metiéndose un curri increíble Subió eso una locura Y sobre todo tratando un tema que no se ve tanto Como la música Como el explicándote de qué está hecha la música Cómo se compone Un montón de cosas que para la gente me parece una mierda y súper aburrido Él lo hace súper entretenido Tres, ordenar y diseñar tu espacio de trabajo ¿Cuántas veces no nos ponemos a estudiar? Porque miramos hacia la mesa y la vemos llenas de libros Vamos a hacer una cosa Uno, vamos a organizarnos esa mesa pero ya Porque no tienes nada mejor que hacer Y lo sabes Vamos a organizarnos ese cuarto Para que cuando entres te inspire Tome esa idea y digas Joder, voy a ponerme a hacer cosas Y sobre todo, el espacio de trabajo que esté despejado Que esté limpio Que tengas el ordenador Que tengas a lo mejor la zona donde vayas a escribir Dos bolis donde esté en su sitio La mina sacada, etcétera, etcétera, etcétera Porque cuando tengas que hacer la terrible decisión De ponerme a hacer algo Ponerme a trabajar Ponerme a estudiar Ponerme a hacer tal ejercicio Sea mucho más fácil Nuestro cerebro es muy vago Acordaros Entonces, cuanto más fácil le dejéis esto al cerebro Va a ser mucho, mucho mejor Cuarto punto Meditar No, ya tengo vídeos en el canal Hablándose de este tema Ya sabéis que yo medito No me medito todos los días Porque no todos los días me apetece meditar O no todos los días encuentro el momento O se me pasa O me da pereza Siendo sincero Pero sí que es verdad que yo lo hago con bastante frecuencia Y que me gusta bastante Y sí que es verdad que le veo bastantes beneficios Y ya no solo como algo que tengas que hacer como obligación Para mejorarte Como cuando te tienes que tomar verdura Y no te gusta Sino como algo que te puede llegar a gustar Y la sensación que te llevas después de despeje De declarar las ideas, etcétera Es muy satisfactoria Así que otra recomendación ahí Como quinto punto Estudiar Organizar otros apuntes Todo lo que llevas al mismo del cuatrimestre Ahora es momento Para que cojas Lo saques Le quites el polvo Y te pongas a ordenarlo A rediseñarlo O al menos simplemente para pasarlo a limpio Y simplemente con el hecho de volver a escribirlo en limpio Te va a quedar un montón de cosas Y va a estar otra vez en marcha Porque qué va a pasar cuando vuelvas de la cuarentena Todos lo sabemos Va a coger la señora universidad Va a venir Por favor no me hagas nada Te va a empezar a pegar Toma Por no estudiar Por no estudiar Por no estudiar Y te va a aclarar dos exámenes finales De matemáticas y de física Y tú pues Te vas a derretir Así va a pasar Justo eso Como sexto punto Ver pelis o documentales que te inspiran Sergio puedo ver Ratatouille Si te inspira Si te mola Si te hace sentir algo bueno por dentro Sin duda Sin duda Hay gente que piensa que películas es antiproductivo Hay gente que piensa que es productivo Yo ni una cosa ni otra Obviamente Estarte todo el día tumbado en el sofá Viendo películas no es productivo Pero hacer deporte Meditar Te vas a leer Te vas a hacer ciertas cosas que te desprendientes en el día Y que luego al final del día lo culmines Con una película De Pixar De Wall-E Porque te encanta Me parece top O sea me parece brutal Y es algo que todos debemos hacer Todos debemos tener tiempo para Para Desconectar Para inspirarte Para Además se te ocurrirán muchas ideas La forma de la que tienes de hablar La forma de la que Los colores La música Todo te va a inducir a pensamientos Que te van a aportar un montón De todas formas Tenéis abajo Os dejaré abajo Intentaré dejaros abajo Una lista de recomendación A ver si puedo sacar Con las películas que más Más inspirado Y documentales que más me han gustado Luego como séptimo punto Invertir en formación Tenéis aplicaciones como Audible Como Storytel Te van a hacer más ameno todo Y obviamente son plataformas Las que tienen un banco de audiolibros Que tienen un montón de audiolibros Que son muy muy buenos Y que por separado te cuestan A lo mejor 20 euros cada libro Y que lo reúnen pum En 100 audiolibros Que te vas a leer Que te van a costar 200 euros Comprarte todos los libros Te van a costar 12 euros al mes Por ejemplo ¿Sabéis? No es ninguna promo De verdad Es algo que yo realmente lo pienso Y que pienso que va a venir bien Así que Ahí lo tenéis También no vas a salir tanto de casa Entonces vas a tener Más dinero con tu bolsillo Gástatelo No tengas miedo Gástatelo en un curso Gástatelo en un programa de formación En una rutina de fitness En lo que sea que te vaya a mejorar Hazlo No lo pienses Que no te dé más mal Gastarte el dinero en un curso Que lo que te da Yéndote de copas Y gastándote 50 euros una noche ¿Vale chicos? Vamos a diferenciar bien estas cosas Porque yo creo que tienen bastantes diferencias Como octavo punto Haz deporte Baila Haz yoga Haz lo que te guste tío O sea Si te gusta hacer yoga Haz yoga De verdad Si te gusta hacer el pino Haz el pino todos los días Pero lo que quiero es que te muevas Quiero que te levantes de la silla Como estoy ahí no sentado O quiero que te levantes de la cama O del sofá Y al menos le dirí que es una hora O dos al día Haz mover De verdad Ojalá tuvierais todos La suerte que tengo yo De poder tener una rutina en casa Como el que tengo Sé que todos no tenéis la oportunidad Bueno pues tenéis un montón de rutinas en casa Y un montón de rutinas HIIT O de rutinas de yoga Que solo le necesitáis Una toalla en el suelo No le necesitáis nada más Así que Chicos Es vuestra oportunidad Para empezar a moveros De verdad No dejéis a vuestra salud de lado Porque luego estaréis más débiles Y cuando pasen pandemias Como la que están pasando ahora Seréis un tipo de víctima más posible Porque seréis más débiles Entonces Vamos a ser fuertes Tanto por dentro Como por fuera Así que chicos Hay que hacer deporte Hay que moverse Importante Noveno punto Cocina Siéntete artístico Siéntete que estás en el corazón de París Cocinando un plato de Ratatouille Para los mejores críticos Se nota que me gusta mucho Ratatouille ¿Verdad? De verdad Gastad tiempo en cocinar O sea ¿Por qué? Porque vais a aprender a cocinar platos nuevos Que Uno Te van a gustar más Que platos antiguos Que te comías normalmente Y dos Seguramente Con estas nuevas investigaciones Que hayas hecho Y estas nuevas recetas Que hayas descubierto saludables Te gusten más Y te aporten más Que esos últimos Esos antiguos platos Y vas a salir de esta cuarentena Vas a salir de este tiempo Parado en casa Con un nuevo libro de recetas Con una nueva lista de recetas En tu cabeza Con el cual puedes aplicar Un montón de platos Que están buenos Y que los puedes usar En tu día a día Que sean fáciles de hacer Y que ya estén Automatizados como se hace Number 10 Of these points Rétate a ti mismo No hace falta que seas un youtuber No hace falta que seas yo Para poderte hacer retos Sobre la rutina de Da Vinci O la rutina de The Rock Que es el último vídeo Que os lo recomiendo ver Porque están bastante divertidos No hace falta que seáis youtuber Para hacer estos retos No hace falta que seáis youtubers Para hacer una semana siendo vegano Para hacer dos días sin pantallas de móvil Son diferentes alternativas Que te puedes retar Y que te van a hacer La convivencia más amena Y te van a estar mejorando continuamente Así que ahí tienes otro punto brutal Que puedes hacer durante estas semanas Que es retarte a ti mismo Puedes retarte con la universidad Puedes retarte con el fitness Puedes retarte con las películas Con mil cosas Péntate Punto número 11 Pinta o dibuja Chicos Esto obviamente nos va a decir A todo el mundo Porque sé que no a todos Nos gusta dibujar Pero personalmente Por ejemplo a mí Cuando era pequeño Me gustaba bastante Y nunca está de más Coger a lo mejor Yo que sé Por ejemplo Se me ocurre una idea ¿Vale? Busca tu película favorita en internet Dale a Google imágenes Y verás un montón de imágenes De escenas O de la portada O de lo que sea Que te puedan inspirar Alguna que te inspire Cógela Ponla en grande Y ponte a dibujarla ¿Por qué? Porque vas a notar Como te va a descomprimir La cabeza De todos esos pensamientos Que estamos haciendo ahora Con tomar el virus Con todo el tema que está pasando Te va a descomprimir la cabeza Y te va a hacer que estés 100% en lo que estás dibujando Y te va a relajar un montón Entonces Mil recomendaciones Acerca de pintar o dibujar Para sacar ese algo creativo tuyo Y que poco a poco Pues eso vaya mejor Punto número 12 Haz música O aprende a tocarla Si tienes un instrumento en casa Que está cogiendo polvo O si tienes un instrumento Que a lo mejor Estás a medio aprendizaje Dedícale tiempo A mí me parece admirable La gente que sabe tocar instrumentos De hecho Los que más habéis visto míos Sabréis que Una pequeña parte de mí Me gusta mucho la música Y me gustaría mucho Aprender a tocar el piano Por ejemplo Es algo que tenía Tocaba de pequeño O sea Estaba en clases de piano Cuando era pequeño Pero lo dejé Entonces Ahora tengo un montón de cosas que hacer Pero cuando Descargo un poco La lista de tareas De cosas que tengo pendientes por hacer Y por ejemplo Este en verano Que no tenga que ir a la universidad Etcétera, etcétera, etcétera Así que tengo pensado Comprarme un teclado Y empezar a aprender a tocar el piano Porque nunca es tarde No todos tenemos que ser Mozart Tocándole un instrumento Simplemente tenemos que hacer algo Porque nos gusta Porque nos apasione Y porque nos relaje Y eso es precisamente Lo que conlleva la música Punto número 13 Aprende nuevas habilidades Ahora es momento Para que te pongas al día Con el resto de la gente De tu corte ¿Vale? De tu sector O de lo que sea Para aprender nuevas habilidades Yo por ejemplo Estoy haciendo marketing Pero coño Me va a venir muy bien Aprender diseño web Que no me lo enseñan en la carrera Me va a aprender muy bien A hablar en público Que no me lo enseñan en la carrera Son habilidades que me van a venir muy bien Y que nunca está de más Aprender a hacerlas O aprender a grabar videos A editarlos Me van a venir muy bien ¿Y por qué no me lo enseñan? ¿Tengo que aprenderlo? ¿No? ¿Tienes que aprenderlo? Bueno Deberías aprenderlo Si realmente estás dispuesto A ser un gran profesional Y un gran trabajador Así que Tío O sea Aprende cosas nuevas Aprende nuevas habilidades Que te van a venir muy bien Y que te van a mejorar Como profesional Creo que te va a venir muy bien Proba a grabarte un vlog Proba a grabar un video El que sea Piensa una idea Atiende a tu creatividad Mira lo que te pide el cuerpo Proba a grabar un video Ya me caso que la experiencia Va a ser brutal A lo mejor descubres que Que te encanta grabar videos Y a raíz de aquí Empieza tu carrera profesional De youtuber Y acabas siendo De los más referentes de España ¿Quién sabe tío? Pero No sé El tema de hacer videos Por ejemplo Al tratar de ser un vlog Puede ser un vlog Puede ser un Un video reflexionando Sobre un tema Puede ser un Un montaje de clips Que tú hayas hecho durante un día Por ejemplo Lo que tú quieras Al final lo que queremos aquí Con el objetivo de esto es Que enfoques tu creatividad Porque Si algo te va a decir Ari Te va a decir You have got fucking time Y te va a decir Que There is not single A single winner on earth That took it easy Es decir Que no hay ni un solo ganador En la tierra Que lo tuvo fácil Así que Ya has escuchado Puedes vloggar así un poco torcido Que vuela bastante también Así que nada Acabamos ya con el último punto Punto número 15 Y esta la he dejado para el final Porque es una locura Y es Aprende un idioma nuevo O sea Esta sí que va a ser una locura para todos Obviamente no vas a aprender un idioma En dos semanas o tres Pero sí que vas a avanzar bastante Si lo haces No hace falta que te apuntes a una academia No hace falta Chicos tenéis internet Que ya solo de forma gratuita Tienes listas de vocabularios De gramáticas De conjugaciones Luego tenéis tutoriales Para aplicar todas esas listas Tenéis series en Netflix En todos los sitios Donde puedes poner el audio que quieras Los subtítulos que quieras Si te apetece aprender sueco tío Métele caña O sea Si tienes dos horas al día Que te están sobrando Y te estás aburriendo Y te están haciendo sentir mal Tío Métele caña Ponte a ver una serie en sueco O lo que sea Y poco a poco Ves mejorando ese idioma Nunca está de más Aprender ese idioma Y nunca está de más A mejorar esa comunicación Así que eso chicos Esta ha sido la lista De las 15 cosas Que puedes hacer productivas Durante estos días en casa Sé que muchos de vosotros Tenéis este problema Con el aburrimiento Con no saber qué hacer Con me gustaría saber A ver qué puedo hacer productivo Etcétera Que me haga sentir bien Pues aquí tenéis 15 cosas 15 ideas Que al menos os pueden ayudar Os pueden inspirar Para hacer algo Y chicos Lo que os digo siempre La importancia de esto Es cómo te va a hacer sentir hacerlas Es decir Cuando tú te hagas un día Te planifiques un día En toda la interacción Que es muy importante Que os organizes los días Y tengas 4 cosas para hacer Y las hagas La sensación de satisfacción Y orgullo por ti mismo Que te va a entrar al final del día Cuando las termines de hacer Es brutal y radical Entonces Mil recomendaciones por eso Y por eso os digo esta lista Porque Son cosas que os pueden ayudar Que os pueden molar Y que os pueden hacer sentir bien Y todo lo que os haga sentir bien De verdad que os lo voy a compartir Así que eso chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así Te agradecería un montón Que te suscribieras al canal Estamos a punto de llegar a los 100.000 Así que vamos a llegar cuanto antes Vamos a apoyar el vídeo al máximo Con un like Y bueno Si este vídeo le va a venir a una persona Que está súper deprimida Con esto de la cuarentena O con estar en casa todos estos días Pásale este vídeo Que a lo mejor le puede venir bien Y eso chicos Mucho ánimo a todos Mucha fuerza Os vigilo Y hacer el cambio Adiós ¡Gracias!